Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probé de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas Que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No, no soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No, no, no No soy la luz No es perfecto No, 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 no No, no, no Ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Gracias por ver el video